Mira, está complicado por la condición climática, lo hablábamos recién fuera de cámara. Están todos desesperados los colonos por levantar la cosecha por el tema de la caída de hojas. Yo creo que este año va a faltar hoja verde. En la zona norte ya está faltando, ya hay gente que terminó la cosecha. Estamos recién arrancando el mes de junio y ya estamos con la cosecha gruesa. Cuando recién comenzaba la cosecha gruesa, por el 15 de julio en adelante, ¿Esto se dio a qué factor es? Es mucha cantidad de lluvia. O sea, fíjate que en el mes de mayo, o sea, tuvimos casi prácticamente todo el mes de mayo lluvia, llovizna, niebla, o sea, la falta de sol también, ¿no es cierto?, afectó mucho. Otra cosa que incide es que cuando, como hoy, por ejemplo, ayer, da para cosechar, no tenemos mano de obra. O sea, estamos, la gente no se consigue, estar esferos, hablar con la gente. A mí me pasó hoy temprano, ayer quise agregar 15 tareferos, fueron a mi casa, hablamos, todo, todo. Hoy a las 6 de la mañana pasó el colectivo a buscarlo, no había ninguno. Entonces la gente no está queriendo trabajar, la cosecha queda sin levantar, lo que queda en el suelo porque cae la hoja. Y bueno, así que acá tendremos un mes y medio más de cosecha y se termina todo. ¿En cuanto a los precios? Los precios, eso sí es favorable para el producto, ¿no?, porque los molinos grandes están viendo que se está terminando la zafra, están ahora corriéndose con los precios, los plazos se están acortando. Lo bueno también es que los sirios han incursionado acá en la zona sur, lo cual hace que la competencia sea más, digamos, todavía. Se están pagando precios de contado hasta por encima del valor oficial. Yo creo que dentro de 20 días vamos a tener novedades todavía con un aumento de precios, que eso hace bien a la producción. Hablabas, fuera de micrófono, de un análisis interesante sobre el tema de los chips, el tema de la secancia de la yerba mate, que podría ser un escenario complicado desde acá en adelante. Sí, si bien tradicionalmente hemos secado la yerba mate con leña, ¿no es cierto? Primero se usó leña de monte, leña nativa, después por una cuestión de ecología se empezó a usar leña implantada, eucalipto, después se empezó, al no haber eucalipto, se empezó a usar el chip, ¿no es cierto? Competíamos con Alto Paraná, que consumía chip, y acá los secaderos. Ahora, creo que ya este año, inaugura la planta Cambirasoro, de producción de biomasa, que se habla de que va a consumir 4 millones de kilos por día de chip. Alto Paraná está consumiendo 1 millón, 1 millón y medio diario, acá se va a consumir 4 millones. Estamos a 40 kilómetros, así que no se va a conseguir chip a los secaderos. Es así que en el día de ayer, la firma YPF Gas tomó la decisión de querer incursionar nuevamente en el secado de yerba mate con gas. Estimo que en los primeros días del mes de julio, estaremos haciendo las pruebas nuevamente del secado con gas. Ya hemos hecho pruebas en el año 95, en el cual anduvo muy bien, pero los costos no nos daban, porque el consumo calcula que se estaba consumiendo 60 kilos de gas por hora, y no nos daban los números, el gas era muy caro. Pero creo que se está para hacer un convenio con la gente del INIM, en el cual el INIM va a absorber parte del precio del gas, para que sea factible, ¿no es cierto? Porque no se va a poder conseguir chip ni leña, hay que buscar otra alternativa de secado.